Música 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 Esta bota deriva de Bojene Coloclana, Mordicuabia A todos me imaginan que tienen un suarto a mi es un único suarto es un suarto es un suarto si, es un suarto si, es un suarto Si, es un suarto Bonero, Corso, Sint-Maarten Sint-Fastache, Sint-Kids todos mis fans de Facebook Kits-book ¡Gracias, Ali! Ok, ahora vamos a hacer una web, vamos a ver si, ¿no? Stop Vamos a ver Ok, vamos a ver Yeso ¿Qué? No, que guau ¿De qué nos haces? Pasó una cosa comenta derecha Es un suave Y es un suave Ay mi mam Me no tengo cocina de acá, ¿sí? No hay nada A ver ¿Como te llamas, orte de Baby Hasica Bay? Hericure ¿Herticure? ¿Se sabe que sale una huella? ¿Qué pasa? ¿Se sabe que te digas? No te digas ¡Uy! ¡Meow! ¿Primen? ¿Qué es lo que te dice? ¡No, no, no! ¡Como la boca! ¡Bumesa! ¡Selipelang, salipelang! ¡Hippo! ¡Selipelang, hipo! ¡Hippo! ¡Selipelang, ¡Hippe! ¡Hippo! 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 ¿Hippo! ¡Hippo! Ufali ¡Ya, me volevo parar de nahas! ¿Sej, voy a parar de ador? ¡Esto es bueno! 2G, ¿no? ¿Qué es el queijo de buchi? ¿Ey, serio? ¿Vos tiene que probar? ¿Es de 2G, no? ¿Abrir? ¿Está claro que está aquí? ¿Es porque es de 2G, bueno? ¿Sería? ¿Por qué un bala? No, un 10G. ¿No? ¿Vale un besame? ¿Abrir? ¿Qué puedo decir? ¿Eso es muy bueno? ¿Qué es para invitarme? ¿Buen comida? ¿Chen? ¿Chen Supermarket? ¿Por qué, like and share, ¿Puedo decirle a ti, bien? ¿Y por qué, a veces, un bolo, ¿Tú me regaló que me dice, like and share, like and share? ¿Puedo decirle a ti, ¿Puedo decirle a ti, ¿no? ¿Badji? ¿Meat walls? Inacto de azeta, Olaf oil de goya, Olaf oil de gallo, ¿Tras Vide doleves? Si. ¿No? ¿Cómo oㅜ ¿Esa no se llama lik? Lik, esta conocemos que se muenco, pero es dique, es su dique. ¿MasEM qué tal así, Quatre, ¿Esa es algo limpio, Antón arrwatini malo? viste que tiene mitad de aquí bonito ¿está bien? está bien ¿está bien? ¿está bien? ¡Haja ¡Haja! ¡Haja, que me hable mi hermano! ¿Me hablas? El pueblo es un pueblo, es un pueblo, es un puebloください. Es bien, el pueblo. Es este, es esta. Pero, se esta es bien, ¿no? Saludos. Oh, Dios mío. Los, esta es mi palabra. ¿Cómo es Bojiri? Esta muy bueno, ¿no? Increíble. ¿En dónde puedo poner bujiris? Pero si esta pensando en la Buciris, esta persona, esta trabajando en todo. ¿Lo han errado? no tengo ni un poco el bonde de borde a word y vol no te come vendes más verdad e gusta vendes e gusta vendes ah ah voy a tomar un angelito me está me no me saca jeff ahora me va a chupar ya ahora me está haciendo angelito como me no saca me no por ganas ¿Cheers? ¡Cheers! ¡Cheers! ¿Qué es eso, pal? ¿Qué? ¿Qué es suave? ¿Qué es esa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué es suave? ¡New York! ¡New York! ¿Para qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Y a vosotros pensas que no me escuchas? Tremendo. Voy a visitar. Y para el movimiento de Kiko Takubutin de Moverco, me trajo a mi trajo a mi trajo a mi trajo. Voy a decirle. Y... Ahora mi cubo. Y Dami. Haciendo algo somático. ¡Hola! ¡Hola! No fui a cantar de nuevo. ¡Hola! Bueno, llegando a eso. Voy a visitar Hopi Sucking Boon. Y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero, Dios mío! ¿¡Me gustan cuando estaba en qué crea? ¡Todo, Dios mío! ¡No! ¡No, chaco! No, 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 yo no es esto. ¡Sí! Y... El nuestro fin de citaro también. Jennifer, me estoy mal mucho over. No me conocí bien, pero dime mi conocí, me te metí a ti mismo en McDonald's. Wow. Wow. No, no, no. Ya me voy para chica las gaiteras. Yo, ¿qué tal? Yo, ¿qué tal? Yo, ¿qué tal? Mi brother sí, no vale. Aba. ¿Alguien tiene que irme clavar? ¿Alguien tiene que irme clavar? ¿Alguien tiene que irme clavar? No quiero clavar. No, es probable que sea la lenguaje. ¿Ahora se puede hablar? No, no, no. ¿Puedo hablar, Jeffrey? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar conmigo? ¿Puedo hablar conmigo? No. ¿Puedo hablar conmigo? No, 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 no. ¿Puedo hablar conmigo? 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 ah cutter chocladas oye pos me strongly go ha ¿Dónde? Yo, no te voy a comprar. No, no te voy a comprar. No te voy a comprar. No te voy a comprar. Gracias por ver el video.